Hola a todos, como ven aquí estamos en un nuevo vídeo de Party Pani con Lucas y con Mary Hola Y chicos vamos a empezar abriendo cajas, así que si te gusta el vídeo revienta a tope el botón de like Vamos a darle a la primera caja, nos toca de color moradillo, vale Y estamos... Ojo Ojo, 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 ojo Ojo a la princesita Tengo un cifro de princesa ¿En serio? Ay, ahora te lo enseño Mary, voy a abrir otra caja rápidamente Toca de color turquesilla, algo así Y me toca una cresta punk O un tercer ojo, ay yo quiero el ojo Eh, pero tiene rayos, ah no, los rayos son mierda No Vale, y una última cajita, vale, para que se me queden 10 y ya otro día abrimos más cajas Esta era como también turquesilla, así, no sé Hola Tengo un sombrero este, ¿este qué es? Es epic, me gusta mucho este Mola, es un gorro con espada clavada detrás Es a lo... a lo... ¿cómo se llama este juego? A lo que Eh, no me sale... Link Eh, el... Sí, el juego de Zelda Zelda, ostras, no me salía No vale, vale El personaje se llama Link Exactamente, a ver Quiero mirar lo que me ha tocado Eh... Mira, la corona Vale, esta es la corona, las gafas las tenía ya, el halo, las orejas de conejito, lo de pirata lo tengo también, esto, la máscara, lo del osito también lo tengo, lo de la tortuga, lo del osito es muy gracioso, eh Si, Sí, está bueno A ver si le da, porque así se puede tirar la vida Mira Tienes el kit de héroes, con la espada detrás Este es uno, sí, este es uno, de lo que me ha tocado, pero es que yo quiero lo otro Esta flecha también la tengo El del perrito ¡Ay, mira! ¡Ay, vestido de princesa! ¡Claro! Con la corona, no, la corona me la tendré que quitar Te tienes que quitar la otra Mira, con la corita, esto de la orejita ¡Mira! Queda súper bien, ¿eh? Pero, ¿me quito las gafas o me las tengo? ¡Princesa muerta! ¡Princesa coneja! ¡Princesa coneja con gafas! ¡Venga, le damos! ¡Sí! ¡Pues dale, listo! ¡Dale! ¡Es que me he emocionado! Vale, nos toca lo de los fantasmas Tenemos que mantenernos vidos, vale Porque nos siguen los fantasmas ¡Uy! Te quieres pelear, ¿eh? Te has atrevido a darle a la princesa Sí, ¿qué le pasa a la princesa? Que te va a reventar la vida La princesa va a golpear La princesa Sésamo ¡Ay, mira! ¡No! Crystal, así no me lío Porque hay veces que me pienso que soy tú, ¿sabes? ¡Claro! Y ahora yo soy la princesita Le dejó al fantasma a Mary, ¿sabes? ¡No, no, 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 no! ¡No me siga a Mary! ¡No pasa nada! ¡Ay! ¿A quién vuelve? ¡Hola, princesa! ¡Hola! ¿Qué tal? Soy un Super Saiyan Blue ¡No, no, 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 no! ¡No, ábrete! ¡Que te abras! ¡No, socorro! ¡Eh! ¿Cómo acaba la de... Ah, porque te he dado a ti Ah, porque nos ha pillado Sí, porque me he dado a ti, abo ¡Qué fuerte! ¡Ay, que la mesa se cae! ¿Sabes? La comida de la mesa Siempre, no sé por qué ¿Sabes qué es la suerte aquí? ¡Que os puedo dar a los dos! ¡Hala, otra vez! ¡Yuuu! Pues nada, vamos a darle al siguiente mini juego ¿Y qué es? Piñas y patadas Es que te lian mucho Tienes que leer el mini juego Y darle a listo Si no, nos tiramos aquí todos los vídeos Pero si le he dado ya ¿Este cuál es? ¡Ay, no! ¡Venga, venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está otra vez! ¡Míralo, míralo! ¡A la princesa! ¡Ay, casi! ¿Qué haces derrapando? ¡No! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡Pero es que no me podía mover todavía! ¡Ya! Te has ido al punto en el que yo estaba ¿Sabes? Pero, pero ¿qué le hice? ¡Ay, eh! ¡Ya! ¡Toma a los dos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Que yo no he hecho nada ¡Sí, por lo mismo que me has hecho, Tommy, antes! ¡Ay, que no me quiten puntos! ¡Bien! ¡Pedazo de mil puntos! ¡Toma, princesa por los suelos! ¿Princesa por los suelos? ¡Es ahí! En vez de princesa por sorpresa ¡Princesa por los suelos! ¡Perdadme! ¡Ay, mira los puntos! ¡Qué bien! ¡Vale! Siguiente minijuego ¡Atrapapollos! ¡Ay, me encanta el de las gallinas! Tenemos que coger las gallinas Y traernosla a nuestro propio corral Pero también podemos entrar En el corral ajeno A coger gallinas Es que siempre vas al corral mío A coger gallinas Porque eres el que más pilla Me da igual Pero, a ver, ¿cómo se pilla? Es que, ¿por qué no pillo nunca más? Al atrás, al atrás No se va a jugar todavía este juego Que sí, pero que nunca las pillo Se me escapan ¡Ay, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, gallinita! ¡Ay, no! ¡Que se me olvida dejarla! ¡Ay, vamos, vamos! ¡Meri, Meri, Meri! ¡Tú puedes! ¡Locato! Las que entran por las que salen Ya está, a ver Es que es cristales y da mi corral No falla nunca ¡Es el que más tienes! Obviamente tengo que ir a por ti ¡Ay, no falla! ¡Focusera! ¡Focusera! ¡De eso nada! Que diga la gente lo que ve Todos los vídeos siempre vas al mío Y nunca vas al de Meri Que lo digan en los comentarios ¿Qué parece? ¡Calla! Ahí está, Meri lo ha dicho ¡Oye! ¡Ay, Dios! ¡Me voy! ¡Vámonos, vámonos, Meri! ¡Vámonos! Ruinas arruinadas ¿Rompe los papel... ¿Los totens atacándolos? ¿Cuál es este? ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡No, Meri! ¡No! A ver, voy a intentar Es el botón verde, ¿verdad? Sí, os voy a dar una ventaja, ¿vale? Yo no le doy No, no, no es posible O sea, yo intenté darle lo más rápido que puedo No, pero no muevas el mando El mando quieto ¡Venga, empiezo, eh! ¡Es que es imposible! No quiero mirar su personaje que me río ¡No, no puedes! ¡Es que no le doy! O sea, ¿por qué no le doy? Lo haces fatal Ya, ya Tienes que parar el dedo del botón Y el mando que no se mueva ¡Oh, pero es que el mando está fijo ahí! ¡Oh, yo lo estoy haciendo súper mal! Y ya me ha pillado No lo entiendo, de verdad Yo no sé qué clase de hacks Usa lo caso en este juego Que va súper rápido, ¿sabes? No puedo, no puedo Encima, llega un punto en el que me duele Tanto el dedo que es que no puedo hacer nada Hoy ni lo termino, chaval Normalmente no termino Pero es que he estado un montón de tiempo Sin hacer absolutamente nada No puedo Es que tienes que... El mando quieto y así ¿Que es que no puedo? No, tú sabes así ¡Claro! El mando te acompaña el dedo Y no te deja separarte el dedo de la tecla Para darle rápido Es que es imposible, de verdad Hacerlo como él lo hace Es totalmente imposible ¡Oh, lo digo yo! Súper dupli así Casi, casi Oye, pero ¿por qué te gafas? Ay, no sé Lees mi juego ya Que te entregas cada día aquí Soy una super princesa Control de calidad Agarra las cabezas de tu color Y deposítalas en las tuberías Me encanta este minijuego No me preguntéis por qué ¿Qué? ¿Estás esperando que acabas de leer, hombre? Madre mía La agresividad Es que la has tirado tú por medio De la casa llena de porquería Yo... Vale, ya sabemos que aquí Crista no va a venir a mí ¿Qué dices? Ay, pero... Aquí ¡Cógela! La feritea es que te cagas ¿Qué va? Pero si te lo estás inventando todo Yo estoy por mis cabezas Mi cabeza Ay, que no la cojo Ay, llevo súper poco Porque no paro de no coger mis cabezas ¿Sabes? Me choco con todo el mundo Procazo, te he visto, eh Yo no me escondo ¿Y yo sí? Lo que pasa es que tú te quejas Vamos, vamos, vamos Ay, ay, ay Crista, te he visto, eh Que no, que yo la tiro ahí hasta... ¡Ay, no! Esa cabeza era mía ¿Por qué la he puesto en el tuyo? Ay, esto es lo primero que pillo Ay, que cachis 500 Pero tiraselo a Crystal, no a mí Me cago en todo ¿Por qué a mí? ¡Yuhuu! ¡Qué focus! Y va ganando Dices, ¿qué focus? Y te mira en plan de... Eh... No me la creo ¡Ay! Pero dale a él Que a mí me ha tirado más bomba Quiero que se vean puntuaciones bien un poquito Vale, a ver Carrera resbaladiza Corre hasta el final ¡Ay, no! El del hielo Tenemos que correr Vale, ya sé cuál es Ostras, este se me da súper mal Y eso que no practiqué, eh Te lo digo Vamos, vamos, vamos Eso... ¡Ay, no! Ya me he caído ¡Uy! En el giro ¡Bien, bien, bien! ¡No, no, no, no! ¡Ay, casi llevo hasta el final! ¿Qué final? El final es lo que te he... No, hasta el final para hacer spawn Vale, vale O sea... No, checkpoint Checkpoint ese Como se llame Yo me entiendo, ¿vale? ¡Eh! ¡No! ¡Merry! Estaba siguiendo el tuyo Te he doblado, te he doblado Estás liado ¡Ay, ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Eh, que es doblo! ¡Eh, que es doblo! Yo no puedo que me resbalo Pues llevo una vuelta de ventaja ¡Ay, vale, vale, vale! Por lo menos Estoy cogiendo... ¡Ay! Estaba cogiendo un poco el ritmo He dado casi la vuelta entera ¿Sabes? Este juego lo odio De verdad, ¿eh? Se me da muy mal ¡Hola! ¡No has visto que a la primera fila! ¡Hola! ¿Qué te ahogas? Por cierto Os voy a enseñar una cosa súper divertida ¿Vale? A ver Para empezar vamos a ver los puntos Tenemos que adelantar a lo caso Como sea Vale Miradme, ¿vale? Mirad qué cosa más divertida hago Mira Giro, 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 giro Desmayo ¿Quieres que la bailo? Madre mía Parece una bailarina de esas Mira, 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 mira Deja que lo hago encima de mí Que lo hago encima de mi color Sí, sí, sí Hablo, hablo, hablo A ver si consigo subir ¿Eh? Mira, ¿eh? Tú has hecho giro, giro, giro Vale No importa, no importa Venga, hazlo igual Venga, hazlo igual Yo sube Mi cámara, ¿dónde está? Ahí Ay, que se traba un poquillo Uy, ¿estás bien? Bueno, sí Siguiente minijuego Vayan a chiflada Corre tan rápido como puedas Si no lo haces Te comerán No caso Aquí no me mires No te pongas a mirarme Ay, corre, 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 corre Uy, princesa Como si te fueras a casar de verdad Es que parece En vez de un disfraz de princesa Me parece un disfraz de novia, ¿verdad? Sí La verdad es que sí No me parece de princesa, ¿eh? Me voy a casar Lo cazo, déjame en paz Yo no quiero saber nada Para ti Ay, la caja Eso Eso es lo que le voy a hacer Al novio de la boda Así Lo cazo Pero es que yo no sé Pero es tanto A ver, Mary Que te vas a quedar ahí Allá atrás A ver Yo es que de aquí adelante No avanzo más, ¿sabes? Primero vete por Crystal Y mírale a ella Vamos Y... ¡Bien mil puntos! Claro, terminar el mapa son mil Aquí no es adelante o atrás Aquí es terminarlo No, si estás más adelante Tienes más puntos No, si estaba yo atrás igual Yo estaba más atrás Y también tengo mil Claro Ah, sí Pues a mí me ponía muchos menos puntos, ¿eh? No, cabezona No, no, yo te digo Lo que a mí me salía Ay, uuuh ¡Hambre! ¡Ay! ¡Hambre frenética! ¡Me encanta este minijuego! De verdad, presiona los botones En el orden correcto Para comer lo más rápido que puedas Cuanto más comas Más puntos ganará Venga, voy a hincharme Dale con eso De aquí abajo Tengo un hambre Claro que le doy con eso ¿Con qué le vas a dar si no? ¡Ay! Con que le voy a dar Vale ¡Ña, ña, 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 ña Este minijuego sobre todo ¡Ay, no! Ya me ha dado mal Este minijuego es de concentración total El problema, chicos Es que yo en mis flechitas Tengo Las tengo como unidas Y por eso me sale a veces que lo de mal Pero realmente lo doy bien Y me da mucha rabia La verdad Quizás se va a comprar un mando ya Si, no, que no tenga lo del medio La membrana esa que los une Como el mío No sé cómo es el tuyo, la verdad El de la Xbox One Bueno El mío también Yo uso el de la Play 4 No, no El de la Xbox One No, no No, no El de la Xbox One El mío es el de la One Ay, pero si le doy para arriba ¿Por qué me sale que no le doy para arriba? El joystick es raro Es que le doy a la flecha No al joystick Mira que glutón Eh, manzanita Mira, ves Mira, come sano y todo Sí, es que ves A mí esto es lo que me hace que le dé mal ¿Pero para 60 pavos? Es una estafa Y lo caso va a conseguir llegar al siguiente Foto perfecta Ostras Me di, ¿sabes lo que tenemos que hacer en este juego, no? Yo estoy aquí tan tranquila mirando Hola ¿Qué tal? ¡Hola! La que me ha dado A mí me lo da valioso Solo por pegarte, eh Ya ves, eh ¡Hombre! Vale A ver Yo estoy abajo Vale No me molestes ¿Lo cazo? A Mary no la veo yo, eh Pero deja de pisar en lo mío Me cago en tu padre Yo no sé si la veo Pero déjame Tú vete a lo tuyo, por favor Y no hay que hacer En la de la gallina Por el rededor te saldría No, que hay gallinas Hay panes No, hay gallinas Hay panes No, hay panes, eh Ya, pero me quiere engañar La verdad ¡Merry! No lo pillas, la idea, ¿no? De que no gane A ver, tampoco hay que ser aquí súper mala gente ¡Ay, no! Eso lo tenía bien Lo cazo, me cago en tu vida, eh ¡Hala! Aquí Aquí ¡Vamos, vamos, vamos! Salta, salta ¡Ay, te he ganado! Creo que lo cazo no he conseguido los puntos necesarios para ganar ¿Cuántos eran? ¡Ay, que eran 600! Yo pensaba que eran 200 ¡Bien! ¡Ay, la leche! ¡Ay, que todavía puedo ganar! ¡Merry, todavía puedo ganar! ¿Y cuál toca? Corre los casilleros para embarcarlo de tu valor y este punto Golpea a los otros jugadores ¡Merry! ¡Poy no! ¡Tú lo golpeas y yo consigo puntos! Vale, ¿Quién limpia la casa después? ¿El qué? ¿Quién limpia la casa después? ¡Tú! Ya haremos una mudanza y lo limpia ¡Eh, y la pizza! ¡Está en la caja vacía! ¡Y la pizza! ¡Auncato! ¡Pulsa! ¡Eh, que está en la caja vacía! ¡Y la pizza! ¡Tan estafao! Ya sabéis, con mis hijos los donos ¿Sois una zampa bollo? No, una zampa pizza Madre mía la bata bollo Y en lo caso, pizzas ¡No! ¡Pero por qué más es eso de tener nada más es pizza! ¡Ay, que me he caído encima de Crystal! ¡Ay, yo te sostengo, Mary! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ya! ¡No! ¡Pero por qué! ¡Eh, eh! ¡Uy! ¡Que era el azul, tío! ¡Era el azul! ¡Que me había poseído esto! ¡Mary, te estoy viendo! ¡Mary, te estoy viendo! No, ha venido a darme a mí cuando ya estaba dado, ¿sabes? Eh, ¿qué pasa? ¿Qué? ¡Eh! No sé, estaba escuchando una cosa súper rara ¡Ah, que tiene mil! ¡Ven aquí! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Que necesito pillar! ¡Necesito pillar! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Que es eso que suena! ¡Click, click, click, click! ¡No lo sé, no lo sé lo que es! ¡Ay! ¡Era no! ¡Ay, no sé por cuánto! ¡Oh! 946. ¡¿Quién gana?! ¡Era tío, la Mary! ¡Y cómo me ha atado ahí, eh! ¿Quién gana? ¡Hombre! ¿7000? ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Toma! ¡Toma! En la descripción los canales de los dos Y no caso se va porque le he ganado Así que nada, ya sabes, revienta Dome el botón de like, que a ver si te ha gustado el vídeo Coméntame y todo, así que nada ¡Adiós! ¡No! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Hola, princesa! ¡Va a ir a conmigo! ¡Ah! ¡Va a mirar a cámara! ¡Suscríbete al canal!